Bueno, llegados a este punto, vamos a conocer al protagonista de nuestros Españoles por el Gaming de hoy, esos españoles que traspasan fronteras y triunfan en la industria del videojuego. Se llama Alejandro Arque. Y ojo, Fran, porque ha trabajado en Square Enix y actualmente está trabajando en el estudio de desarrollo responsable de títulos como Antildo. Españoles por el Gaming. Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro Arque Gallardo y soy Game Director en Super Master Games. Os preguntaréis qué es un Game Director. Un Game Director es la persona que, digamos, mantiene la visión creativa de un juego desde principio a fin. Sería algo parecido a lo que es un director de cine en lo que son películas. Así que trabaja desde principios del proyecto hasta finales, no solo a nivel de gameplay, sino a nivel artístico, narrativa o tecnológica. Alejandro es un apasionado de los videojuegos que se dio cuenta muy pronto que su verdadera pasión era la de crear juegos. Soy de Barcelona, donde crecí y desde muy pequeño me apasionaban los juegos y sabía que quería dedicarme a ellos. Una vez acabé la carrera, miré a ver si podía entrar en alguna empresa aquí y vi que, bueno, para poder entrar realmente necesitaba más conocimientos. Una de las cosas que me fallaba mucho por entonces era el inglés y así que decidí irme a Londres a aprender inglés y a estudiar un poquito más. Y aquí estuve tres años, donde hice un máster de videojuegos y aquí, en ese máster, es donde aprendí que es un Game Designer y ahí me enamoré, digamos, de esa parte de la profesión. Tras regresar a España y trabajar en varias compañías y proyectos, la carrera de Alejandro despegó por completo cuando le abrieron las puertas de Square Enix, una de las compañías más grandes del sector de los videojuegos. Allí trabajó durante unos siete años en multitud de juegos diferentes, desde Free to Play como Heroes and Generals a obras tan aplaudidas y galardonadas como la saga Life is Strange. Una producción que ha obtenido multitud de premios y reconocimientos de organizaciones y organismos como The Game Awards, BAFTA, Golden Joystick y decenas de entidades más. Una obra que destaca principalmente por su majestuoso trasfondo narrativo. Pero eso ya pertenece al pasado de Alejandro. Desde hace dos meses, básicamente, me llamaron de Supermassive y aquí es donde estoy trabajando en juegos de terror como Game Director. Una de las partes que más me gusta de hacer videojuegos es la fase inicial del concepto, la fase conceptual, donde nos reunimos un Game Director, un pequeño grupo de diseñadores, un pequeño grupo de artistas, un pequeño grupo de programadores y un guionista o dos guionistas y creamos lo que es el concepto en general de lo que luego será juego que todos jugaréis. Dejando de lado su trabajo, Alejandro sigue siendo un gamer de los pies a la cabeza. A día de hoy sigo siendo un gran jugador y bueno, os comento un poco los juegos a los que estoy jugando ahora y que me encantan. Estoy jugando al Persona 5 Strikers en consola, al Hades en la Switch y ahora mismo he empezado a hacerme el Outriders. Así que a día de hoy, por mucho que lleve trabajando en la industria, sigo disfrutando los juegos como un niño de 5 años. Bueno, espero que os haya gustado lo que os he contado y nos vemos pronto. Un abrazo y un beso. ¡Hasta luego!